Aplausos Muchos aplausos Los invito a todos a ponerse de pie ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Palabras del presidente del Vivo del Sencigo, ingeniero Luis Miguel Maña Ramírez Alzamora Buenas tardes, distinguidas autoridades e invitados todos Bienvenidos Bienvenidos a Sencigo Gracias por estar acá, acompañarnos el día de hoy En la celebración de este aniversario número 36 Nuestros primeros 36 años de vida institucional Siempre un aniversario es una buena época Es un buen momento para valorar todo lo bueno que se ha hecho Todo lo que se ha logrado Que sin duda es mucho Y eso a las personas que estamos aquí Que somos parte de la familia Sencigo nos da mucha alegría y orgullo Pero a la vez también es un buen momento para Reflexionar sobre aquellas cosas que aún faltan por hacer Y eso nos compromete a seguir trabajando con más empeño aún Y también es bueno recordar que el agasajado, en este caso O al hijo deseado, nació por un anhelo del Perú Que allá por los años 70 Que allá por los años 70 veía el crecimiento del sector construcción Un país que confió en que esta criatura En aquel entonces llamada Sencigo Y que daba sus primeros pasos en el año 1976 Iba a crecer Y como un amigo fiel o como un hermano mayor Se iba a volver muy importante Un aliado estratégico de la industria de la construcción Y así lo hizo y creció Podemos decir que el crecimiento de Sencigo Ha sido muy grande Nosotros, Sencigo, existimos Primero para capacitar Perfeccionar Certificar a los líderes Y a los futuros líderes de la industria de la construcción Sencigo también existe para promover La investigación Buscando una incidencia positiva En lo que es seguridad, productividad Y mejores precios de la construcción Y también Sencigo existe Para poder generar normas Que también sean factores positivos Para las certificaciones en nuestro país Yo diría que la hoja de vida nuestra En estos primeros 36 años Está con muchos robos Y está con una experiencia variada Nos hemos expandido Sencigo ha crecido mucho en los 36 años Estamos por todo el país Tenemos 11 gerencias zonales Incluyendo a Lima Tenemos unidades operativas En 8 ciudades más Podemos llegar a los lugares más recónditos del país A través de acciones móviles Sin ninguna duda que nos falta Sin ninguna duda que tenemos que crecer más Somos conscientes de ello Tenemos que llegar a más lugares A población que realmente necesita Que nosotros lleguemos a ellos de mejor manera Contamos también con escuelas tecnológicas En 6 diferentes ciudades de nuestro país Y a través de ellas Le damos a la gente La capacidad de seguir carreras técnicas 6 diferentes carreras técnicas De 2 años o de 3 años Con títulos a nombre de la nación Tenemos cursos modulares Tenemos cursos cortos Que abarcan los diferentes ámbitos De la construcción En los últimos 20 años Sencigo ha capacitado en general A casi medio millón de personas Tenemos un método de aprendizaje Sumamente efectivo Aprender haciendo Es nuestro lema Y junto con Instructores de primer nivel Le podemos dar a las personas Que se capacitan en nuestra institución La capacidad de poder trabajar Hacer bien su trabajo Y poder encontrar trabajo de inmediato Por esa capacidad que pueden obtener Hemos además juntado esfuerzos Con instituciones diversas Algunas están aquí presentes Con empresas Para que a través de convenios También podamos capacitar Y podamos hacer investigaciones Que también beneficien al sector Estamos muy involucrados Con el crecimiento del país Nos interesa mucho Siempre le ha interesado a Sencigo Y por ello nos involucramos En ciertos proyectos Que tienen que ver Con el desarrollo De la calidad de vida De nuestra gente Sobre todo De los más necesitados Nos hemos involucrado En certificación De cocinas mejoradas En diseño De calefactores Solares Para zonas altoandinas Hemos realizado estudios Sobre construcciones En adobe Adobe reforzado Que es lo que más prima En nuestro país Para evitar Que la gente Que tiene estas Construcciones Ante un sismo Puedan verse en dificultades Es una realidad latente En nuestro país Estamos realmente Muy interesados En crecer Y sabemos que En todo cumpleaños Siempre Se habla de los logros Se habla de lo bueno Que se ha hecho Pero nosotros No perdemos el enfoque Y sabemos que también Es muy importante Mirar hacia adelante Y entendemos Todos los que estamos Acá de las familias En Cico Que hay retos Y desafíos Y que los tenemos Que afrontar Y lo tenemos que lograr Y sabemos que la única Manera de lograrlo Es con la gente Con nuestra gente Con nuestro capital humano Y hacia eso Estamos Enfocándonos Nos interesa mucho Crecer Necesitamos crecer Porque necesitamos Atender mejor A todo ese número Cada vez mayor De personas Que están trabajando En la industria De la construcción Y que están viendo A la industria De la construcción Como su modo De vida permanente Y eso para nosotros Es una gran oportunidad Queremos darle más oportunidades A nuestros trabajadores Queremos impulsar La certificación De los trabajadores De construcción civil Generar nuevos cursos Con las nuevas tecnologías Y que eso le permita A los trabajadores De construcción Tener más oportunidades Hemos generado Convenios Con la Cámara Peruana De la construcción Tenemos representantes Aquí acompañándonos Hoy Y con universidades Peruanas Para generar Proyectos de investigación Que también Nos benefician En el sector A iniciativa De nuestro Gerente general Ingeniero Hernando Carpio Vamos a lanzar El programa Educando en construcción Cuyo objetivo Es concientizar Tanto a los Trabajadores De construcción civil Como a la población En general De los tremendos Riesgos De la informalidad Es decir Tenemos muchos planes Y sabemos que Para poder lograr Estos objetivos Tenemos que trabajar Prioritariamente Con nuestra gente Ese es un objetivo Muy importante Para nosotros De hacer crecer A nuestro capital humano Darles más herramientas Darles más capacidades Porque No cabe duda Que ellos Son los artífices Del éxito De lo que nosotros Logramos aquí en Sencilla Quiero aprovechar La oportunidad Y este momento Especial Para agradecerle A todas aquellas personas Que colaboran Y que han colaborado Durante estos 36 años Para engrandecer A nuestra institución A los funcionarios A los empleados A los colaboradores Que día a día Se esfuerzan Por ello A los profesores Por su profesionalismo Por su trabajo Denodado Para sacar adelante A los alumnos No quiero dejar De reconocer El esfuerzo Y el trabajo Que realiza Nuestro Consejo Directivo Nacional Siempre preocupado Por brindar lo mejor Para la institución Finalmente Finalmente en esta fecha Con todos los actores Que están involucrados Sencico Que cumplas muchos más Y nuevamente Muchas gracias a todos Por estar aquí El día de hoy Muchas gracias Estamos acelerando Los primeros 36 años De vida institucional De Sencico Señores Señores Arriba Los palmas Vamos Uno Dos ¡Don! Padre ¡Verdote! ¡Ajá! ¡Esta! ¡No! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!